de la mañana con 34 minutos, cambiando de tema, pero por supuesto dándole continuidad a lo que Ricardo decía hace un momento, vamos a hablar con gente de Inmunocal, hemos estado trasladándoles a ustedes testimonios interesantísimos de personas que han tomado Inmunocal para que ustedes vean cuáles son estos cambios tan importantes que ellos han tenido. Hoy me encuentro por supuesto con Claudia Martínez de Inmunocal y me da mucho gusto recibirte nuevamente, ¿cómo estás? Buenos días. Y también nos acompaña el señor Carlos Alberto Ishtabalán. ¿Cómo está don Carlos Alberto? Bienvenido a la mañana. Muy buen día a todos, mucho gusto estar en este programa, es interesante poder platicar sobre Inmunocal. Sí, sobre todo con una experiencia tan interesante como la suya, tengo aquí el testimonio de don Carlos Alberto y dice que hace tres años le detectaron problemas de artritis, él sufría dolores en articulaciones, especialmente en sus codos, en sus rodillas también, con insomnio, frecuentemente se enfermaba de la garganta, se realizó entonces el estudio completo, se vio que tenía altos índices de triglicéridos, de azúcar, también sentía fatiga debido a problemas de presión alta y empezó entonces con el tratamiento de Inmunocal. Lo interesante, por supuesto, como el caso que conocimos también hace unos días, es el cambio, la transformación que ha tenido este caballero a raíz del tratamiento que ha seguido con Inmunocal. Cuéntanos un poquito más, don Carlos Alberto, me encantaría para que, hace cuántos años empezó usted a tomar Inmunocal y cómo fue sintiendo esta diferencia. Bueno, por cuestiones de salud acudí al médico, que es un amigo, él me mandó a hacer exámenes y a la hora de observar los resultados, pues tenía ahí problemas con mi salud, entonces me recomendó tomar Inmunocal. Empecé tomando un sobrecito, como a los dos meses empecé a sentir ya resultados en cuanto iban desapareciendo los dolores. De verdad. Ya como a los tres meses me sentí que ya no tenía dolores en mis codos. Tan rápido, en tres meses. Bueno, yo eso fue lo que sentí. Sí, no, no, por supuesto, es su caso. Claro. Y entonces eso me motivó a que yo siguiera tomando la Inmunocal y he visto resultados importantes en mi salud y principalmente en el rendimiento de trabajo. Entonces eso me ha motivado a consumir este producto. Se siente con energía, se siente mucho mejor, entonces. Muy bien. Yo creo que es como que le inyectaran a uno energía directamente porque es un resultado bastante satisfactorio y muy bueno. A la fecha lo sigue tomando, entonces. Sigo tomando Inmunocal. Le ha recomendado también Inmunocal a otras personas que usted conoce, ha tenido también la oportunidad de conocer a otras personas que han seguido su consejo. Sí, con amigos y compañeros cuando ellos presentan algunos problemas y parecidos a los míos. Le digo, vos mirá a C y comprá Inmunocal. Claro. Tomá esto, esto y con una dieta balanceada vas a tener resultados satisfactorios. Sobre todo porque lo ven en usted, ven el cambio que usted ha tenido, la actitud que usted tiene ahora ante la vida, la energía que tiene para hacer todo lo que usted hace. Así que yo lo felicito, don Carlos Alberto. Qué alegría poderlo ver así, tan entusiasmado, tan alegre, con tanta energía y sobre todo ya sin padecer esos dolores que son, la verdad es que son muy difíciles de mantener o de manejar porque la gente que padece de artritis de verdad sufre mucho, sobre todo cuando hay frío, cuando hay los cambios de temperatura, etcétera, ¿verdad? Claro. Pues excelente, lo felicito. Ahora, me encantaría que nos hablaras un poquito, Claudia, nuevamente, las personas que a lo mejor no vieron el segmento de la semana pasada, hablemos un poquito de Inmunocal. Ok. Inmunocal es un suplemento alimenticio 100% natural, como lo hemos venido comentando, a través de muchos años de investigación científica, fue que Inmunotec, que es el laboratorio canadiense que respalda Inmunocal, lanzaron al mercado, para mí, esta maravilla. Realmente, como hemos comentado en otras entrevistas, la gente se pregunta, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué tengo artritis? ¿Por qué tengo diabetes? ¿Por qué asma? Pero es sencillamente porque nosotros tenemos bajos niveles de glutación. Inmunocal es una proteína cero-lactosa aislada por medio de un procedimiento patentado. Sus ventajas son similares a los de la leche materna y lo que hace es que nos ayudan a producir glutación, que es lo que le hace falta a nuestro organismo. Glutación, yo le he dicho a muchas personas, visiten la página inmunotecglobal.com, visiten internet cuáles son los beneficios de glutación y qué es lo que hace este sobrecito, qué es lo que hace es aumentar nuestros niveles de glutación. A través de altos niveles de glutación, nosotros fortalecemos nuestro sistema inmunológico, desintoxicamos nuestro organismo y es un potente antioxidante para todas las señoras que quieren retardar la vejez, porque no vamos a decir detenerla, pero retardar la vejez con Inmunocal es la solución y como te dije, es respaldo de 18 años de investigación científica, que lo descubrió fue el doctor Gustavo Bonos y sus colegas. Es lo que te voy a preguntar, ¿él de dónde es? Él es de Canadá, bueno, sí, es de Canadá, el doctor Gustavo Bonos trabaja en el laboratorio de Inmunotech, es una compañía biotécnica nutricional que está ubicada en Montreal, Canadá y es de allí donde viene directamente Inmunocal. Inmunocal está a nivel mundial, eso le comentaba yo a mi testimonio, con el cual estoy muy agradecida, le comentaba que estamos en Japón, en Guatemala, en México, a nivel mundial. Es porque realmente Inmunocal tiene un respaldo y yo le digo a mucha gente, si está en Estados Unidos, definitivamente tiene respaldado por muchas casas médicas en Estados Unidos. Así que a todas las personas, el testimonio es de Quetzaltenango, así que le agradezco que haya venido, él viene directamente de Quetzaltenango de la Esperanza y algo que sí me llama mucho la atención del testimonio es que él practica ciclismo de montaña y tiene mayor rendimiento físico y está escrito, como tú ves en el testimonio, él tiene mayor rendimiento físico y me estaba comentando antes de entrar a la entrevista que él compite con jóvenes y cuando él llega al final, los jóvenes llegan más cansados que él. Muy bien, pues no, la diferencia, porque imagínese usted traiendo una historia de artritis y ahora haciendo ciclismo, pues la verdad es que es algo asombroso, formidable y por supuesto felicitándolo a usted y qué bueno que se sienta mejor porque eso es justamente lo que a otras personas les sirve para entender y para convencerse de los buenísimos resultados que obtiene cuando usted toma Inmunocal. Lo bueno también es que usted va a las direcciones que ahorita nos vas a dar, por favor, porque ahí le pueden también hacer un análisis específico de su caso y saber cuántos sobres al día o si solo tiene que ser un sobre o un par de sobres, pero ellos le van a dar, digamos, la recomendación exacta de lo que usted necesita para poder contrarrestar esos síntomas y sentirse mucho mejor. ¿A qué dirección pueden ir las personas o a qué teléfono pueden llamar? Aquí en la capital nos encontramos en la sexta avenida 7-08 de la zona 10, sexta avenida 7-08 de la zona 10, los teléfonos de la capital 23-31, 86-38 y 32, como tú amablemente dijiste, nosotros le damos una mayor asesoría, Inmunocal lo pueden tomar desde recién nacidos hasta ancianos y para Quetzaltenango, los de Quetzaltenango tomen Inmunocal como el paisano, como el testimonio, que gracias nuevamente, en Quetzaltenango 79-30, 44-26, 27 y 28. Excelente. 79-30, 44-26, 27 y 28, sí. Y estamos en Torre Pradera Shell, ya tenemos las nuevas oficinas allá donde hay varios asesores esperando por usted para que usted llegue en Torre Pradera Shell al local 112. Para todas las personas definitivamente una llamada le puede cambiar la vida porque Inmunocal definitivamente es para estar saludable, para tener energía, para reducir el estrés, calmar los nervios. Entonces, todo el mundo se asombra y me dice, ¿por qué? Para todo. Lo oyen como increíble, pero realmente es por eso, porque aumenta nuestros niveles de glutación y a través de eso nosotros recuperamos nuestra salud. Exactamente, no es que nos esté dando algo extra, sino que nos está permitiendo que nosotros generemos ese algo que nos ayuda para todo realmente, que nuestro cuerpo funcione como debe funcionar. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, don Carlos Alberto. Muchísimos éxitos y muchas bendiciones para usted. Muchas gracias. Gracias, yo creo que en esta oportunidad, por la entrevista y yo recomiendo a las personas que tengan problemas de salud, pues que se aboquen a Inmunocal y que tomen y que prueben y que los resultados van a ser satisfactorios. Definitivamente. A parte de satisfactorios van a haber en un lapso de tiempo, depende de cómo asimile su cuerpo y la perseverancia y tener la fe en el medicamento que es lo más importante. Definitivamente. Entonces, yo los motivo a que hagan el esfuerzo y tomen este medicamento importante para la salud, para todo. Excelente. Le agradecemos muchísimo su presencia, nuevamente muchas gracias. Y usted recuerda, los teléfonos estuvieron apareciendo en su pantalla, si no, nos puede escribir y nosotros con muchísimo gusto los contactamos directamente con la gente de Inmunocal en Guatemala, en Xela o en el mundo entero, donde usted quiera. Son las 8 con 43 minutos. Hacemos una pausa rápidamente, ya están preparándose todos los ingredientes. La rosca está por hacerse en vivo a la mañana. Estése con nosotros porque es un programa muy lindo, especialmente hoy en Día de Reyes. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.